Bueno, mi presentación, por un lado, es la presentación que yo normalmente hago sobre las condiciones socioeconómicas de los jóvenes en América Latina, porque la CEPAL, que es donde yo trabajo, tiene mucha información, y tiene información sobre los 18 países de América Latina, entonces permite ir diciendo, bueno, qué pasa con los jóvenes de menores ingresos, de mayores ingresos, cómo acceden a la educación, cómo acceden al mundo del trabajo, qué está pasando, digamos, con el bono demográfico, es decir, con el cambio en la pirámide de edades, que hace que hoy día haya menos niños y se pueda invertir más en los jóvenes, pero que a futuro va a ser todo un problema porque vamos a tener una sociedad de viejos, en que los jóvenes van a tener que mantener a los viejos, que es como la parte demográfica del asunto. Después, elementos del mundo laboral, digamos, de qué manera el desempleo castiga mucho más a los jóvenes que a los no jóvenes, o que a los adultos, es decir, la fricción que se produce entre la salida del sistema educativo y el acceso al mundo del trabajo. Después, algunos elementos de política pública de la juventud, cómo ha ido mejorando o se ha ido fortaleciendo la institucionalidad en el aparato público para la juventud a partir de los institutos de juventud, los ministerios, los viceministerios de juventud, cómo ha mejorado la información sobre juventud a partir de muchos mayores datos en las encuestas de hogar, en los censos, en las encuestas de juventud, etc. Entonces, con todo eso yo trato de construir una panorámica, pero como yo tengo al mismo tiempo una inclinación más cualitativa, dentro de esa panorámica trato de ir como estilizando algunas miradas a la juventud. Por ejemplo, la juventud tiene más educación, pero accede menos al trabajo, tiene más información, pero menos acceso al poder, tiene más acceso al consumo simbólico de imágenes, de comunicación, de información, pero no necesariamente más acceso al consumo material. Entonces, todas estas tensiones o paradojas de la juventud son los elementos que a mí me interesa rescatar a partir de un maremágnum de datos estadísticos para no dejar el diagnóstico solo en los datos. Sí, la explicación no es fácil porque es multicausal. Sin duda, una de las explicaciones clásicas, que no por ser clásica deja de ser vigente, es por factores socioeconómicos, es decir, jóvenes que logran ver cómo las oportunidades de movilidad social pasan por la vereda enfrente, se las pierden, pero las ven. Y, por lo tanto, internalizan la expectativa de movilidad ascendente, internalizan la expectativa de acceso a mayor bienestar, lo cual es natural y está bien, pero no encuentran los instrumentos para ello y como, por otro lado, el narcotráfico ha generado una especie de sensación de que los límites entre lo legal y lo ilegal son difusos, es decir, no tienen claro como de alguna manera un horizonte normativo que los fije dentro del lado de la legalidad, entonces el tránsito hacia la paralegalidad o la ilegalidad es relativamente fluido. Ya si uno combina las dos cosas, es decir, que se hace más borroso el orden normativo, que se hace más conscientes ellos de todos los bienes de consumo, ¿no es cierto?, y todos los íconos del consumo de una sociedad abierta como la actual, y se hace más evidente que ellos no tienen acceso por vía legal a través del circuito tradicional de educación-empleo, si uno suma las tres cosas, obviamente encuentra una mayor proporción o mayor riesgo a entrar al narcotráfico. Ahora, aquí empatan la oferta con la demanda, por otro lado es porque existe un narcotráfico muy asentado, muy instalado, ¿no es cierto?, que está abriendo los canales para que los jóvenes se inserten ahí. Es decir, tiene que haber una oferta para generar esa demanda por parte de los jóvenes de entrar al narcotráfico. Y por otro lado, también el narcotráfico, como está vinculado hoy día a carteles que tienen sus propios códigos internos, y esos carteles a veces se han vinculado a las maras y a ciertas culturas juveniles, sobre todo en zonas urbanas, en México y Centroamérica, entonces entrar al narcotráfico no es solo una estrategia de supervivencia en términos de generación de ingresos, sino también es un código de pertenencia para jóvenes que tienen crisis de pertenencia, que se sienten excluidos de la sociedad. Es acceso a un reconocimiento, a un lenguaje compartido. Paradojalmente hay una especie de cohesión social perversa al interior de la economía ilegal, ¿no?, que los hace sentirse parte de, también. Y todo eso yo creo que concurre como factores de atracción para que los jóvenes ingresen al narcotráfico. Yo creo que eso está muy bien. O sea, yo creo que hay un movimiento importante de juventud. Hasta ahora siempre se hablaba de la juventud más bien como un grupo social o un actor social que se caracterizaba por su riqueza en términos de identidades, de producciones estéticas, ¿no es cierto? Pero ahora está volviendo la idea del joven como protagonista de un cambio, como un actor político, ¿no es cierto?, como el pivote de una visión crítica de la sociedad de privilegios. Y en ese sentido yo creo que es promisorio, además porque coincide con el cambio en el mapa político latinoamericano, donde ya la idea, digamos, de que hay un solo modelo posible, que es el modelo neoliberal, se quebró, ¿ya? Entonces este mayor espacio de que desde la política se pueden hacer reformas importantes, abre la posibilidad también o de alguna manera se conjuga con una juventud más movilizada, más activa, más informada, mucho más informada, y con la expectativa que es posible hacer transformaciones sociales, ¿ya? Y es posible hacer transformaciones sociales con la política, con otras formas de hacer política, para romper esta especie como de sociedad de privilegios que parte desde la educación y sigue a lo largo de toda la vida. Entonces yo creo que eso sí es muy positivo y muy auspicioso. Gracias.